Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca La tierra se hace pedazos, no hay ansiado recorrer, nadie para se entender Todos se cruzan de brazos, acharemos nuestros pasos, una brota de amor y tal El principio y el final son llamar a la que crezca Como es que cada ruta que propone mi guitarra Lleva un beso el estrito en un destino y debe decirle Que recordar el reacabas solvo de esta hora Muriendo por vivir pensando en ti Se humilló mi vida, tu sonrisa espontánea Como es que el noche arrepentó en la memoria Y en el corazón verás la ayotona Y en el demonícuna Y en el corazón verás la ayotona 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 Por ser lo más que sea ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto se decir Es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo De este pueblo en que me parte el corazón Hablar de México siempre me clama el pecho En esta tierra conocí la dignidad Del que trabaja para ver crecer su luz Del que se empeña en superar su condición Aún a pesar de cruzar tiempos de fortunio Y hoy es un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se lleva al semillero Y hasta esta tierra fértil de arriba En el corazón Con todos los que me he contado Que me he dado el corazón Y se me encuentro el corazón Si mi Señor me ha dado Que me he dado el amor de cielo Y se me ha dado el corazón Pero ya no importa Que me he dado el corazón Y no te he dado el corazón Y no te he dado el corazón Y es que se me ha dado el corazón Y no te he dado el corazón Porque lo deben acá ¡Es el rey de esto! 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 ¡Gracias por ver el video!